No me importa que quieras a otro, que a mi me lo estresce No me importa que solo me dejes llorando de amor Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo Si tu alma no supo quererte como te quise yo Y luego las manos arriba No me importa que siempre te caigo a mi me lo estresce No me importa que siempre te caigo a mi me lo estresce Se acabó Si al fin con el tiempo no olvido llorarán mis sueños Si he pedido tu camino y que te vaya bien Ahí Me importa que es creer pases Chau Ha 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 verdad Esas tres chicas Losυ cis Los tres chicas No la tenía No me importa que quieras otro, ya ni me desprecio No me importa que solo me deje llorando de amor Eres libre de amar en la vida y yo no te culpo Si tu alma no supo creerte como te quise yo No te das, te sientas, te tengo a tu vientre de dar Si me deje soludo el amor, salveré cuando estiré Si al fin con el tiempo lo olvido, curarán mis penas Si feliz tu camino y que te vaya bien Diego Adérez Que rico que eres Se parece a Diego O se parece a Chucky Diego Adérez Diego Adérez Diego Adérez Carapoto 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 Que terminaron con mi felicidad Tal vez sin tener un amor que sea sincero Gracias a mi larga de tu marín que quiere Para arrancarme de esta tercera Para arrancarme de tu amor que es un puñal Para arrancarme de esta tercera Para arrancarme de tu amor que es un puñal Pumarrubi 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 Pumarrubi